¿Influye el ser mujer? Pregunta directa. ¿Influye el ser mujer para hacer contenido y pegar como streamer, sí o no? Sí. Es muy sencilla. La matemática es muy sencilla, madre. Para empezar es súper importante. ¿Por qué? Porque algo visualmente bonito, algo que visualmente se ve bien, es más cómodo para el cerebro y ya se sabe que las mujeres guapas son un amarre para cualquier cosa. Aunque el fútbol pegue muchísimo, ven a las rumberitas. Aunque los streamers peguen muchísimo, ven a las streamers con más escote que otras. Porque el mundo de las películas tiene que usar, ¿por qué las mujeres tienen que usar para decir de esos que se levantan para que agarren mejor? Porque así es. Así es como funciona. Así es como la sociedad empezó a ver a las mujeres. Es súper importante para empezar, no para mantener una comunidad. Hay una gran, gran diferencia. Para empezar, excelente, para empezar es un hándicap. Pero para mantener a la gente, que se quede con vos por tu contenido y no por cómo te ves. Porque la gente se cansa de ver siempre lo mismo. Usted no ve el mismo chiste tres veces. Al rato la ve dos veces porque era muy bueno. Pero, mae, ya al verlo diez veces y si te ven solamente por cómo te ves vos, eso no va a mantener gente. Eso va a estar constantemente agarrando gente nueva, pero no va a haber gente fiel. Eso no va a haber gente fiel. Porque, mae, hay un efecto que yo veo muchísimo. Y es que hay una streamer que la gente la llama en su mismo chat, la gente la llama como el tope de lo que una streamer mujer debería ser. Esta muchacha se llama Cristinini. Ella es el punto de vista. O sea, si usted quiere ser mujer y quiere ser streamer, tiene que ser como ella. O mejor, véala a ella. Es como el ejemplo. Es como el ejemplo. Y ella tiene esa presión como streamer que habla en español, como guía para las chicas. Y ella tiene esa presión. ¿Por qué? Porque ella es de las pocas chicas que se han mantenido en un podio español, streamer, teniendo a gente como Aurumplay, Ibai, teniendo a gente como, ¿cómo se llaman estos otros? El Rubius. Rubius, Grefg, todos. Todos, 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 todos ellos. Ella es la mujer que se ha mantenido ahí. Que cuando alguien pregunta quiénes son los mejores streamers de España, uno que otro la menciona a ella. ¿Por qué? Porque la MAE ha manejado sus redes sociales no como un producto físico, sino como quiénes y por lo que, por su profesión, ¿me entiende? Entonces, la respuesta... En este caso es un ejemplo bueno, ¿verdad? Es un ejemplo... Es un ejemplo bueno. Ella es súper profesional y ella no es de las que se pelan las fetas en en vivo. Ella es periodista, ella hace entrevistas, ella estuvo trabajando con videojuegos. O sea, ella tiene un ámbito profesional que la ayuda muchísimo a la hora de hacer streaming. Pero, de fijo, y se los puedo asegurar que esa MAE empezó mucho más fácil de lo que empezó el Rubius. ¡Suscríbete al canal!